En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Te alabamos Señor y te bendecimos por esta tarde en la que siempre recordamos la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Contemplamos el costado abierto, sangre y agua, bautismo y eucaristía que iluminan toda nuestra vida cotidiana. Queremos que toda nuestra existencia sea eucaristía, o sea, que podamos ofrendar todos los días nuestra existencia como una sola eucaristía. Haciéndola eucaristía. Por eso comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo logramos, porque es el mérito de Dios, no el nuestro, que se transforme en nosotros, en la manera de actuar, de vivir, toda nuestra existencia se convierte en hostia viva, agradable a Dios, hostia ofrecida. Así la enfermedad, la vida, los sufrimientos, las angustias se transforman unidas a la cruz en un llevo en mi carne el morir de Jesús. Para que se manifieste que este amor tan extraordinario no viene de nosotros, viene de Dios. Y es así como nos permite renovar nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe en todos los momentos y ambientes donde nos encontramos. Por eso los invito con todo el corazón a rezar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos todas nuestras súplicas. En el chat podemos escribir aquello por lo que pedimos, y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidas en mi nombre, ha dicho el Señor Jesús, el Padre se los concederá. Y que podamos pedir lo único necesario, hermanos, el Espíritu Santo, que nos dé el Espíritu Santo, la conversión, la fe. Y con esta realidad de ofrenda, pues vamos en un momento de silencio, a ofrecer cada una de nuestras intenciones. Coloca los fieles difuntos de tu familia, en este tiempo especial que estamos viviendo, de pandemia, de gracia, porque Dios nos permite el exilio para sacarnos a la vida, para darnos la vida. Nos acercamos a la muerte de la cruz, en la cruz, para sacar la vida. O sea, nos acercamos a la vida, a la vida misma. ¿Qué le quieres pedir en este momento de misericordia? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a unir todos en una sola voz, hermanos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo, como propiciación, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. wegerce de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedra de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedra de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas. Y el océano de tu infinita misericordia inundó todo el mundo. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, inunda el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Dios, quiero dar a conocer tu infinito amor por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales. Especialmente con nosotros los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda alcanzarla por toda la eternidad. Amén. Jesús en ti confío. 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 Los esperamos esta noche a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque rezamos el Santo Rosario en familia, en comunidad. Seguimos también presentando, hermanos míos, la lección divina, todos los días, la palabra de Dios que se, que se parte, pan partido para la vida. La liturgia de las horas, en las laudes, las completas, para que pensando en la mañana en Dios, terminemos también el día pensando en Dios. Y el alma sigue rezando durante la noche. La Eucaristía a las 11 y 30 de la mañana, siempre unidos, hermanos, para que la gracia de Dios nos acompañe y su bendición. Pedimos gracia, asistencia del Espíritu Santo en este proceso sinodal que la iglesia está viviendo, convocada por el Papa Francisco. Estemos muy unidos, hermanos, recibamos esta bendición y terminamos cantando, dándole gracias a Dios por los beneficios que Él nos ha concedido en esta jornada. Padre Germán, damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, hermanos. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Miro a Jesús, miro la cruz, miro la cruz y allí muero yo. Miro a Jesús.